Oscar Isassi Oscar Isassi, ¿no? Oscar Isassi Este... Es secretario en ATE y... y CTA, ¿no? Sí, secretario gremial General de ATE y CTA, lo tenemos en línea Secretario gremial o general Secretario gremial general Hola Oscar, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hicimos mucho lío presentándote, me parece Antes que todo eso un chaciente de los clases Ahí vamos bárbaro Ahí vamos bárbaro, Oscar Me alegra, empezamos bien Bueno Oscar, contame ¿Cómo viene el conflicto que están llevando, o sea, el reclamo que están llevando con respecto a Astillero? La verdad es que es muy preocupante la actitud del gobierno, el gobierno tanto en el Ministerio del Trabajo como en el Ministerio, como en la Casa de Gobierno donde movilizamos donde más de 2.000 trabajadores de Astillero movilizamos no ha dado una respuesta satisfactoria En primer lugar, funcionarios que, y esto no es para devaluar a las personas que estuvieron, pero de segundo orden que no tienen capacidad de decisión nos recibieron en ambos lugares y la verdad que eso lo que hace es alarmar porque la situación que vive la que hicieron a Bárbaro y a Santiago es una situación de extrema tensión a partir del vaciamiembro sistemático que viene realizando el gobierno de la provincia de Buenos Aires fruto de la desinversión la persecución a los trabajadores y a las trabajadoras y las deudas las paritarias por incumplimiento de las mismas que el gobierno viene trayendo Creo que ni más ni menos ni más ni menos en la gran ausencia del Estado que se refleja en las áreas gremiales que muchos representamos digo que muchos representamos porque te hablo de Parso y Secretario General también de un sindicato que muchos representamos ¿por qué? porque el Ministerio de Trabajo está ausente justamente en los reclamos de los trabajadores y gracias a la labor tuya que estás reflejando estás tratando de defender los derechos de los muchachos para que puedan tener un peso en el bolsillo porque se está devaluando a la Argentina Mirá el Estado a veces está ausente y a veces está presente de tal manera de beneficiar a los poderosos en el astillero no podemos decir que no hay un Estado que hay un Estado ausente hay un Estado presente a través de los nuevos funcionarios que tiene el objetivo de vaciar el astillero de desprestigiar a sus trabajadores para lograr luego cerrarlo y seguramente hacer algún negocio como se intentó alguna vez para nosotros el Ministerio de Trabajo a veces no interviene y otras veces interviene como principal espadachín de los empresarios o principal espadachín de las políticas de Estado hacia los trabajadores del Estado en materia salarial y demás tenemos un Estado que sí está ausente en materia de redistribución de riqueza o sea de beneficiar a la mayoría de populares pero que tiene una presencia rajatabla cuando tiene que decidir a favor de los más poderosos y en el astillero nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo que es necesario invertir en él hay tres razones de soberanía que plantean esto que tienen que ver con la soberanía de la marina mercante nosotros estamos pagando 7 mil millones de dólares por año de fletes alquilando fletes para que las mercancías salgan de los campos argentinos porque no tenemos flota de bandera se podría ahorrar tranquilamente esos 7 mil millones de dólares a partir de que no hay no hubiera alquiler la flota pesquera no tengo mucho para decir porque desgraciadamente de manera trágica está presente nuevamente en la etapa de los diarios tiene una flota obsoleta que coincide entre los 30 años y 60 años de construcción de las embarcaciones y en lo que hace a la marina guerra necesitamos no comprarle corbetas o fragatas a los franceses que saben el doble y que son viejas sino que necesitamos que se construyan en los astilleros en los astilleros argentinos para que la hipótesis de conflicto no sea nuestro pueblo sino que la hipótesis de conflicto sean las multinacionales pesqueras que depredan nuestros mares inclusive poniendo en riesgo la fauna hubo un proyecto hubo un proyecto donde en su momento se podían llegar a construir unas este unas digamos unas embarcaciones rápidas que permitieran poder controlar el tema de los pesqueros cierto y eso nunca se pudo lograr no si no hay varios proyectos pero lo que vos decís también es así que a ti las que hicieron a barrio de Santiago tienen mano de obra calificada reconocida toda Latinoamérica si si sin embargo con estas tres necesidades que planteé anteriormente me parece que hay un fundamento soberano para que para en lugar de financiarlo poder poder invertir pero bueno esto no sucede y por eso ganamos las calles así como también exigiendo que la paritaria se habilite una discusión salarial seria esto ya es directamente en los intereses de los trabajadores en lo laboral para que se cumpla con el pago de horas extras que están atrasadas y por supuesto otra serie de cosas que estamos esperando esperando que se resuelvan pero inclusive parte del salario que tienen en negro ¿no? si pero el tema el tema de este gobierno en general hay una deuda de ver sexta muy grande y queremos que se pague de una vez y que todavía no sea establecido pero este gobierno decía claramente es un gobierno de los poderosos y del Fondo Monetario Internacional vos fijate hay tres áreas que hoy están en conflicto que hacen a la soberanía el astillero Navarro Santiago y hacia la soberanía marcada la soberanía marítima la construcción de Atucha 3 que sería la cuarta central nuclear un proyecto iniciado por el gobierno anterior que es inminente que se va a suspender la soberanía energética y fabricaciones militares de azul FANASUR que es un enclave que está en el centro de la provincia que sirve para desactivar o detonar material obsoleto de la Armada así lo testigo de la Armada un informe firmado por las autoridades de la misma que tiene capacidad de fabricación de explosivos para la minería de la región y para la minería del sur porque a pesar de eso se la cerró cooperativamente como vemos cada cosa que tiene que ver con la soberanía se intenta vaciar se intenta desfinanciar y por supuesto también pagan los trabajadores con los despidos y penurias para su familia y tenés más de 3.000 familias ahí en riesgo ¿no? ¿Cómo? Tenés más de 3.000 familias en riesgo ¿no? En el caso de las Tijeros sí, 3.500 familias en riesgo así es 1.500 en el caso de la si no se construye la tercera nuclear nuclear en Zárate y 270 familias en el caso de fabricaciones militares que ya están pagando el precio de la falta de política soberana en esta materia Oscar desde ya quiero manifestarte y seguramente que te van a hacer alguna pregunta pero que sepas que desde lectura política podés expresar lo necesario y las veces que sea necesario para poder defender a los trabajadores pero Jorgerina seguramente te va a preguntar algo Bueno yo estaba escuchándote muy atentamente y pensaba por un lado en la forma que tiene este gobierno de hacer las cosas cuando vos hablás de de tres lugares importantes dentro de la provincia que están atacando y podemos hablar de Senasa también de control de calidad de alimentos y también Senasa bueno y quería también como preguntarte si encontrás o por lo menos yo es lo que veo una cierta similitud en las formas en que en que hacen estas cosas ¿no? porque sé que en Astilleros echaron a seis gerentes pusieron gente nueva y hay persecución el otro día estuvieron unos compañeros de ATE de educación y también tienen una fuerte persecución política gremial dentro de de educación entonces aprovechándote que te tenemos al aire queríamos saber si encontrás similitud dentro de de toda de toda la provincia en su forma de actuar no sé si me estoy explicando bien si si me estoy explicando muy bien a ver estos modelos económicos que descargan la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables sobre la mayoría del pueblo además transfieren riquezas permanentemente de todos los argentinos a los grupos más concentrados de poder como en la Argentina cuando hay ajuste el pueblo argentino pelea hay tres cosas que el poder intenta hacer la primera es fragmentar esa pelea o sea que las peleas se ven cada una por su lado si es por educación que se ve por educación y si es posible que las sociedades de la educación peleen por un lado los docentes peleen por otro que la pelea de los trabajadores de la salud también se ve por su lado y si es por cada hospital separado mejor de tal manera que esas peleas se transformen en derrota esa derrota se transforma en desesperanza y entonces cuando cala la desesperanza uno elige sobrevivir en lugar de pelear por vivir mejor o sea el poder fragmenta la lucha social y la lucha sindical y nos estudian para fragmentar no es que casualidad porque saben que el pueblo argentino pelea no quieren evitar la pelea del pueblo argentino quieren fragmentarla y llevarla al escenario más conveniente para derrotar eso es un trabajo sistemático que hacen eso por un lado y por el otro lado y por el otro lado criminalizan y judicializan en la protesta social ¿qué quiere decir? y la reprimen obviamente ese mensaje pero ese mensaje no es solamente a los militantes o a los que han decidido pelear es a los que miran en televisión a los que escuchan a los que ven porque es un mensaje que dicen mirá ¿qué es lo que te están diciendo? mirá vos tenés razón te estamos sacando la plata del bolsillo pero si protestás vas a tener palos vas a tener cárcel y vas a tener juicio de tal manera de ganar tiempo para que el habitante común de esta patria no se ligue rápidamente a las organizaciones populares que pelean sino que lo piensen por eso ¿no? totalmente lo que pasa en el bastillero lo que pasa en la dirección de escuela lo que pasa en los barrios es un procedimiento cuasi mafioso con eso sí con saco y corbata que apunta a mandar un mensaje mafioso el conjunto de la sociedad que si se animan a pelear por lo menos va a haber palo va a haber bala va a haber esto eso tiene un tiempo porque encierra por un lado el objetivo de retrasar la unión entre el común de nuestro pueblo con las organizaciones populares pero en algún momento eso se funde y se funde porque nos subestiman ¿por qué nos subestiman? porque nosotros fuimos la clase trabajadora argentina quienes parimos la derrota de la dictadura más oscura de Latinoamérica no es que venimos nosotros de dádivas del poder nos costó sangre tenemos mártires ahora se están subestimando pero bueno la represión a todo el mundo la judicialización y la criminalización es parte de un plan sistemático no es casualidad ni es un problema de malos ni de locos tiende a separar al que pelea a la organización popular que pelea con el que está mirando la televisión y quizás hasta lo votó el gobierno pero empieza a sentir que hay que hacer algo porque este gobierno va para otro lado y no para el que quería totalmente totalmente Oscar sacándote un poquito del eje del tema que venís este luchando y peleando que hoy estuviste movilizando ¿cómo te estás preparando para las elecciones de ATE? de ATE son en el 2019 no hay que pensar en eso esas son en el 2019 y ¿cuáles son las que vienen ahora que están que están por el 8 de agosto el 8 de agosto el 8 de agosto hay elecciones de la CEP Autónoma que nosotros vamos a presentar una lista mirá estamos armando justo hoy está el cierre de listas presentamos en el orden en el orden nacional a Ricardo Pedro quien es el secretario adjunto de la CEP Actual como secretario general y a Hugo Pechorrodón quien es el secretario general de ATE Nacional como adjunto en la provincia de Buenos Aires voy yo como candidato a secretario general de la CEP Autónoma acompañado por compañeros de de APM compañeros de y compañeras compañeros y compañeras del nuevo sindicato gastronómico de organizaciones sociales de la unidad solidaria de trabajadores compañeros compañeras de SUTEBA varias organizaciones que hoy están participando en la CTA nos preparamos en realidad para nosotros la elección de la CTA lo decía yo el otro día en una actividad no debe ser una elección debe ser un plebiscito a la política de un modelo sindical que se pone al frente de la pelea a lo largo y ancho del país y que preguna un modelo sindical en el cual para nosotros el poder está en el lugar de trabajo no que está en la sede gremial en la sede gremial puede llegar a estar la síntesis de ese poder pero podemos tener un edificio de 10 pisos ahora si no tenemos delegado en los sectores si no se organiza en el sector de trabajo el poder que realmente tenemos que tener eso en lugar de ser un gran es un supermercado por más lindo que sea cuando uno pasa por ese lugar y por más grande que sea la sigla también queremos visitar un modelo sindical donde la democracia y la libertad sindical sean moneda cotidiana de todas maneras se está haciendo como un poco lo que se viene dentro de las bases Oscar o no ves la gente más interesada dentro de cualquier organismo de la provincia creo que la gente está dispuesta a apoyarlos o no yo creo que nosotros tenemos un alto nivel de prestigio en el sindicalismo que no tiene que ver conmigo no estoy confarroñando no, no la historia la historia de ATE algo habíamos puesto también digamos pero digo tiene que ver una línea histórica de ATE y de la CTA que se puede decir que podemos equivocarnos que podemos acertar pero no que no defendemos los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras o sea tenemos un nivel de prestigio que es una condición necesaria para tener poder pero todavía no tenemos poder ¿por qué? porque si uno tiene prestigio es mirado es respetado pero además de tener prestigio uno tiene que tener consenso y ahí quiero detenerme la mayoría de nuestro pueblo yo podría decir lo contrario pero el 70% de nuestro pueblo sobrevive hoy lucha y sobrevive va a ser horas extra tiene tres trabajos no tiene trabajo inventa todos los días para ver cómo come él y sus hijos es cuando se llena una plaza se llena porque se abre una puerta para la protesta pero terminó esa movilización y la gente vuelve a su lugar a sobrevivir ¿qué quiero decir con esto? que ninguno de las organizaciones sindicales creo yo esto es una opinión muy personal logra y me animaría a decir organizaciones políticas logra enamorar con una propuesta de salir a la crisis que realmente valga la pena ser transitada si tenemos causas de protesta de nuestro pueblo causas de lucha de nuestro pueblo pero todavía no hay una mirada no hemos logrado convencer a la sociedad y en este caso a los trabajadores y trabajadoras ni que a esa protesta hay que transformarla en poder porque protestar es una condición necesaria para cambiar las cosas pero para cambiar hay que tener poder poder no es poder no es que te elijan en un cargo si te elijan en un cargo yo estoy en inmejorables condiciones para democratizar porque soy el secretario general y es que tiene que abrir la puerta soy yo puedo hacerlo o no pero cuando uno lo hace tiene que convencer a los compañeros que le hagan la pena y yo quiero decir con esto quiero decir que tenemos prestigio que vamos hacia la construcción de un consenso en base a una propuesta de salida y que ese consenso tendremos que ver cómo hacemos para que los compañeros y compañeras lo empodoren se transformen se transformen en poder y ojo tener prestigio en una organización sindical hacia los trabajadores y trabajadoras no es menor es mucho trabajo claramente Oscar Lizassi desde ya te agradecemos que hayas tenido esta comunicación telefónica con lectura política muchísimas gracias te damos las gracias desde el piso gracias Gorgelina por la nota y bueno estamos a tu entera disposición y de los compañeros bueno no yo para mí es un placer poder hablar llame cuando quieran los medios alternativos en la Argentina son una una clara expresión de una vía por la cual podemos comunicar en un momento tan difícil donde existe la libertad de empresa y no de prensa me parece que los medios alternativos los medios de la ciudad y demás permiten pluralizar las voces y eso no es menor por eso uno no tiene que olvidarse aun cuando por ahí le agarren las luces del centro como dice el tango de poder dedicar un cachito a esos medios que día a día transmiten lo que a veces los poderosos no quieren transmitir y no permiten exactamente así que muchísimas gracias y se ven cuando quieran un fuerte abrazo Oscar de Isasi y secretario general de CTA y de ATE en la lucha con los trabajadores por el tema de astilleros gracias Oscar gracias 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 Gracias.